Su nombre es Miguel Ángel y desde hace 10 años sufre el denominado síndrome Scydrager. Miguel Ángel es natural de Talavera de la Reina y por el momento es el único caso diagnosticado en España de esta enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por un cuadro de pérdida de conocimiento súbito de carácter sincopal. En este día Miguel Ángel recuerda cómo vivió los tres primeros años hasta que fue diagnosticado. Estuve ingresado hasta un psiquiátrico porque pensaba que era psicosomático, es decir, pues decirte eso es todo. La ducha que he tenido pues dos, tres años más o menos que fue así hasta que realmente detectaron la enfermedad. Luego ha ido evolucionando internamente, de ahí de pie a la silla, sujeto a la silla para las caídas, es decir, todo. Es quizá esto lo que le empuja y le da fuerza para dar a conocer al resto de la sociedad esta patología muy poco común que les hace dependientes a la hora de llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria. Mi mujer y mi hijo son el día a día, son los que me ayudan, me levantan y me hacen de seguir luchando, pero muchos días no quieren. Hoy es un esfuerzo, pero necesitaba de que se des a conocer y hablarlo y que la gente se deseen un poco con lo que es esto. Al igual que Miguel Ángelo y muchas asociaciones que a diario luchan por dar a conocer estas enfermedades menos comunes entre la población denominadas raras, han querido alzar la voz para demandar una mejor asistencia sanitaria que se inicia con un diagnóstico temprano. No podemos tener, por favor, dos años ni tres años ni hasta cinco años a unos padres buscando por el diagnóstico. La importancia del movimiento asociativo también ha sido impuesta en valor. Solos aseguran no poder con ello. Luchar por ello no tiene que terminar cuando pierdes a tu afectado directo, porque necesitamos siempre que ellos sean visibles. En Castilla-La Mancha estas enfermedades tocan a cerca de 100.000 personas. En nuestra región se estima que puede haber más de 100.000 personas aquejadas por enfermedades raras que afectan a los pacientes en sus capacidades físicas, en las habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento. Papel importante, por tanto, el que jugamos todos en esta batalla contra las enfermedades raras.